Buenos días, yo me llamo Jorge Iván Rincón, soy profesor del Departamento de Derecho Administrativo y el día de hoy quería a través de este medio informarles sobre el proyecto de investigación que está a mi cargo, a efectos de que los alumnos, que en este caso estén interesados, puedan suscribirse al mismo. La idea del proyecto de investigación es adelantar, o mejor, la finalidad de ese proyecto en este caso es la generación de un libro que desarrolle todo lo concerniente a la potestad sancionadora del Estado, entendiendo por potestad sancionadora no sólo el ámbito disciplinario, sino todos aquellos ámbitos en los cuales la administración puede imponer castigos, aduanero, cambiario, tránsito, urbanístico, ambiental. La idea de esta investigación entonces es, en este caso, desarrollar aspectos muy importantes referentes a la naturaleza jurídica de esa potestad de carácter sancionatorio, cuáles son los fundamentos de esa potestad, el alcance de esa potestad, los límites de esa potestad. También se va a analizar todo lo referente a la infracción de carácter administrativo, aplicación de conceptos propios del derecho penal, como tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, pero obviamente con una dimensión jurídico-administrativa. También se va a abordar lo referente a la teoría de la sanción administrativa, para explicar qué es la sanción y cómo se diferencia de otros mecanismos que tiene la administración pública. Y finalmente la teoría del procedimiento, para en este caso abordar el debido proceso desde estas actuaciones de cariz punitivo o sancionatorio. Para ello, realmente vamos a trabajar o voy a trabajar con siete alumnos. Esos alumnos tendrán, en este caso, una labor tanto de búsqueda, recopilación, clasificación y análisis de diferentes fuentes, sobre todo jurisprudenciales y normativas. Uno de esos alumnos tendrá, en este caso, la labor de buscar específicamente toda la normatividad, prácticamente del siglo XIX y del siglo XX, hasta antes de la Constitución Política de 1991, en donde se pueda anotar si existe o no existe potestad de carácter sancionatorio. Y los otros, los restantes, pues evidentemente abarcarán temas normativos, en este caso, desde el punto de vista de diferentes sectores de la administración, para identificar todas las posibles manifestaciones que esta potestad tiene, desde el punto de vista aduanero, cambiario, tributario, etc. Y líneas jurisprudenciales respecto de cada uno de los temas que yo acabo de anunciar, infracción administrativa, sanción o procedimiento de carácter administrativo sancionatorio. La idea es que prácticamente ustedes, una vez al mes, cuando vienen, en este caso, a sus visitas de maestría, van a tener que reunirse conmigo, a efectos de establecer los avances de esa recopilación, clasificación y análisis de la información. En eso vamos, en este caso, a durar prácticamente los dos años, en un trabajo bastante juicioso. Al finalizar ese trabajo de búsqueda y recopilación de la información, pues la persona, en este caso, decidirá si hace un informe. Yo, en la primera sesión, les contaré los límites y los lineamientos, en este caso, de ese informe. O si lo prefiere y la persona considera que es viable, puede realizar un artículo. Incluso si ese artículo, evidentemente, reúne los requisitos editoriales que el Departamento de Derecho Administrativo exige, pues puede convertirse en un artículo de revista. Por parámetros del Departamento de Derecho Constitucional, ese informe o ese artículo, que es el producto de carácter final, tendrá que ser sustentado, en este caso, ante dos profesores del departamento, a efectos de que ustedes reúnan sus requisitos de grado. La idea de esto es que ustedes van a surtir insumos para este producto de investigación de la universidad, que es este libro en Derecho Administrativo Sancionatorio. Obviamente, dentro de ese libro que se escriba, pues habrá un reconocimiento, a efectos de, en este caso, señalar de manera expresa la labor que ustedes realizaron, para reconocerlas, evidentemente, dentro de la publicación respectiva. Eso era lo que yo quería presentarles. Espero, pues, que varias personas estén interesadas. Son siete alumnos, como yo decía, los que requiero para este proyecto de investigación. Muchísimas gracias.